Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer nuevamente saludarlo a través de la señal de Telecristal para toda nuestra provincia y también un poco más allá, en vivo y en directo desde el estudio número 2 desde Telecristal, como siempre la revista especial informativa con toda la actualidad del enfrentamiento a la COVID-19 que usted necesita conocer. Emisión especial donde seguiremos hablando de vacunación en nuestro territorio. Y yo quiero comenzar con una excelente noticia que varios medios de prensa en Internet de nuestra provincia se han hecho eco en las últimas horas. Este martes arribaron a la provincia de Holguín 87.460 dosis de Soberana 02 para la vacunación de niñas, niños y jóvenes entre 11 y 18 años de edad. De inmediato ya se comenzó la distribución por cada uno de los territorios, ya se está haciendo aquí en el municipio capital. Mañana y pasado mañana terminará toda la provincia e inmediatamente que estén preparados los territorios se iniciará la vacunación. Una excelente noticia, yo lo decía ayer en el diálogo con la doctora María Eugenia Escobar Pérez, pero no quisimos adelantar nada. Y hoy la traemos para todas las personas que estaban preocupadas por este tema. Les adelanto, bueno, tendremos la actualidad de la COVID-19 como siempre, el recorrido del doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública por el municipio de Vánez, intercambio con autoridades políticas y gubernamentales y otros temas de actualidad relacionados con su encuentro aquí en nuestro territorio. También el periodista Oreste Rodríguez Fogo estuvo por el centro de aislamiento ubicado en la escuela Los Camilitos, donde se desarrolla una labor importante en el enfrentamiento a la COVID-19. Bueno, tenemos invitados, vamos a presentar los que nos acompañan en la tarde de hoy. Ya estuvieron con nosotros, pero hoy están nuevamente. Se trata de la doctora Minerva Fonseca Escobar, quien es especialista en MGI y además es epidemióloga y jefa del Programa Nacional de Vacunación en el municipio capital. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno esté con nosotros para explicar algunos términos acerca de la vacunación en el municipio capital y también otras dudas de forma general. Y también un placer contar con la presencia del doctor Juan Carlos Ortiz Zablón, especialista en medicina interna y jefe del grupo de expertos para atender a pacientes de la COVID-19 en la provincia. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno que esté con nosotros. Va a también estar dialogando acerca del enfrentamiento a la COVID-19 y algunas particularidades de la vacunación. Todo está listo. Quédese con nosotros hasta casi la una de la tarde. Tenemos toda la actualidad que necesita conocer de la COVID-19 en Holguín. Y estamos listos para brindar la actualidad. Los datos al cierre de la jornada de ayer que reportó nuestro territorio, el Laboratorio de Biología Molecular de la Ciudad Cubana de los Parques, como siempre digo, apoyado por otros laboratorios de diferentes provincias del país. Analizó un total de 3.336 muestras de PCR para detectar el virus del SARS-CoV-2 con el reporte de 569 nuevos casos positivos autóctonos a la COVID-19. Reitero, 569. Veamos la distribución por cada uno de los territorios. El municipio capital con la mayor cifra, 211 positivos. Área de salud Pedro del Toro con 59 casos. Área de salud René Ávila Reyes, 33 positivos. Área de salud Pedro Díaz Cuello, 23 diagnosticados con la enfermedad. Área de salud Manuel Díaz Legra con 18 pacientes contagiados. Área de salud Alcidespino, 18 pacientes con la COVID-19. Continuamos con el resto de las áreas de salud del municipio capital. Área de salud Mario Gutiérrez Sardaya, 17 casos con la enfermedad. Área de salud San Andrés con 14 positivos. Área de salud Julio Graves de Peralta, 13 diagnosticados. Área de salud Alés Urquiola, 10 pacientes. Y área de salud Máximo Gómez con 6 casos positivos. Todas las áreas de salud del municipio capital reportaron casos positivos al cierre del día de ayer. Y todos son casos contactos de confirmados. El municipio de Váguanos eleva a la cifra a 95 diagnosticados. Área de salud Rolando Ricardo Estrada con 63 pacientes. Y el área de salud Julio Antonio Mella, 29 diagnosticados. Todos son contactos de confirmados. El municipio de Jibara con 58 positivos. Área de salud José Ávila Serrano, 39 pacientes. Y del área de salud José Martín Pérez, 19 casos. Todos son contactos de confirmados. El municipio de Mayarí, Vallecito Florido con 51 diagnosticados. Área de salud 8 de noviembre, 16 pacientes con la enfermedad. Área de salud 26 de julio, 15 casos confirmados. Área de salud Levisa, 14 diagnosticados. Área de salud Roberto Escudero, 6 pacientes. Todos son contactos de confirmados. El municipio de Urbano Noris, ubicado en el centro oriental de la República de Cuba, diagnostica 46 personas con la enfermedad. Área de salud Manuel Fajardo Rivero, todos son casos contactos de confirmados. Continuamos, siguiente imagen. El municipio de Rafael Freire, 40 positivos. Área de salud Mario Muñoz Monroy, 36 casos contactos de confirmados. Área de salud Fray Benito, 4 pacientes también contactos de confirmados. El municipio de Cueto, 34 diagnosticados. Área de salud Juan Manuel Márquez, 20 pacientes. Y del área de salud Jorge Luis Estebanel, 14 pacientes con la COVID-2 contactos de confirmados. El municipio de Sagua de Tánamo, 17 diagnosticados. Área de salud Jorge Fernández Arderí, 15 casos. Y del área de salud Hermanos Carbó, 2 pacientes, todos contactos de confirmados. Seguimos. Municipio de Moa, que ha bajado la cifra en las últimas jornadas. Esto es digno de reconocer para todas las autoridades sanitarias de allí, también al pueblo muense, 7 positivos. Área de salud Juan Manuel Páez, 5 casos. Y del área de salud Rolo Monterrey, 2 pacientes. Municipio de Fran País, con 6 diagnosticados. Área de salud Fran País García, todos son contactos de confirmados. El municipio de Banes, con 4 positivos. Área de salud César Fornés, 2 casos, contactos de confirmados. Y del área de salud José Manuel Ricardo, 2 pacientes con la enfermedad. Vamos a ver ahora el mapa. La geografía holguinera, como siempre agradezco a Gisela de los Reyes, desde el puesto de mando de salud pública, por brindarnos esta información. Aquí vemos la distribución de cada uno de los casos. En verde oscuro, los municipios con la tasa de incidencia mayor de los reportados al cierre del día de ayer, siempre por 100.000 habitantes. El caso de Gibala, de Rafael Freire, Báguanos, Holguín, Urbano Noris y Cueto, con la situación más compleja. Reitero, el mapa refleja los diagnosticados al cierre del día de ayer. Vamos a continuar con la información. Lamentablemente, se incrementa la cifra de fallecidos. Un total de nueve personas perdieron la vida a causa de la COVID-19. Circulación de la variante Delta por nuestro territorio. Del municipio Capital, cinco personas. Del municipio Urbano Noris, dos pacientes. Y de Gibala y Cueto, un paciente cada uno. Desde aquí, transmitimos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amistades. Continúe con nosotros. Es real y está entre nosotros. Nos toca ser responsables y disciplinados. Ser responsables hoy significa protegerte constantemente de forma correcta. Evitar tocar personas y superficies. No tocarte la boca, la nariz ni los ojos. No tocar lo que no es imprescindible. Ser disciplinados hoy significa mantenerte en casa el mayor tiempo posible. No exponerte ni exponer la vida de los otros. No estar donde no es necesario. Es real y está entre nosotros. Seamos responsables y disciplinados. Te cuidas tú, nos cuidamos todos. Y el doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de la República de Cuba, estuvo de recorrido y de visita ayer en la provincia de Holguín para constatar las acciones de enfrentamiento a la COVID-19. Estuvo en el municipio de Vánez y luego también intercambió con autoridades partidistas y gubernamentales de la provincia. Reitero, para conocer la marcha del enfrentamiento a la pandemia. Beatriz Galván, amplía el tema. Ante la transmisión comunitaria por el SARS-CoV-2 en la provincia de Holguín, urge trabajar con prevención y calidad en la atención a sospechosos y positivos. Es la realidad de un panorama higiénico epidemiológico complejo en esta región oriental. De ahí que el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, iniciara una visita de trabajo por Vánez, territorio con más de 430 casos diagnosticados en la última semana. Al asistir al grupo temporal junto a las máximas autoridades partidistas y gubernamentales de Holguín, el ministro precisó la necesidad de mejorar la organización de los servicios, no bajar el rigor en la vacunación y revitalizar el funcionamiento de los grupos comunitarios en la identificación oportuna de la COVID. Porque muchas veces, muchas veces las personas esconden los síntomas porque no creen en el sistema de salud, porque pierden la credibilidad en el sistema de salud. Porque no le damos un servicio ágil y de calidad que les asegure que le vamos a salvar la vida. Y ahí entonces empieza por algo que explicaba el director ahora, que es la pesquisa. Ese es el elemento más importante, el elemento más importante de todo lo que tenemos que hacer. Una vez en el recorrido, la comitiva supo del funcionamiento de cinco cuerpos de guardia para pacientes con infecciones respiratorias agudas, tres en la zona urbana y dos en la rural. Asimismo conoció que el hospital docente clínico quirúrgico Carlos Enrique Fon asume los enfermos de Antilla, Váguano y Rafael Freire con una capacidad de 180 camas. Tras recorrer varias instituciones y un centro de aislamiento en la capital arqueológica de Cuba, le esperaban en la ciudad cabecera a los jóvenes de la Universidad de Ciencias Médicas e integrantes del contingente que apoya la atención primaria. De un encuentro memorable se hablará por mucho tiempo aquí. El verbo, la poesía del alma, el compromiso de fundar y la imagen para la historia serán recuerdos a conservar. Estaba seguro que este periodo los iba a convertir en mejores estudiantes, en mejores profesionales, pero cuando los escuché ahora me convenzo más de que es una verdad absoluta. De que ustedes van a ser mejores estudiantes y van a ser mejores profesionales de la salud. La parada final sería en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, todo un referente de la salud en esta zona, con 734 camas para pacientes sospechosos y confirmados, un hospital COVID que sabe ganarle tiempo a la enfermedad, con un tratamiento acertado y la mirada diaria a lo que está por hacer frente al acecho de la COVID-19. Desde Holguín Beatriz Galván, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, ya estaba revisando algunas de las inquietudes de la población, sobre todas, todas relacionadas, la mayoría, con la vacunación, este proceso que se está llevando a cabo en nuestra provincia. Yo daba una información bien importante a la hueña, a todos los amigos televidentes, la entrada de este grupo de vacunas soberanas A02 para este grupo de año comprendido entre 11 y 18 años. Hay algunas inquietudes porque se siguen cometiendo algunas violaciones que ahorita vamos a estar conversando con nuestros invitados, sobre todo quizás porque no está fluyendo bien la información acerca de los detalles que hay que tener para vacunar a las personas que no tienen su PCR positivo. Muchos tuvieron el test positivo, pero el PCR es el que diagnostica si usted tuvo de verdad la COVID-19 o no. Por acá nos escribe la amiga Adisnubia Cabrera, desde la comunidad Guillermo Espinosa, perteneciente al municipio Urbano Noris. Nos dice que allí, hace varios días, hay alrededor de 20 personas con los síntomas de la COVID-19, entre ellos niños y embarazadas, y se han comunicado con el municipio Urbano Noris para que vaya un equipo de respuesta, también el médico, también el delegado, y hasta el momento no han recibido ningún tipo de respuesta. Sería bueno que esto se atendiera, es una comunidad, porque lo conozco, está bien alejada del municipio, del centro del poblado de San Germán, que es el casco histórico de ese territorio, y está bien alejado de allí precisamente, y se hace muy difícil llegar para la atención médica. Bueno, vamos a dialogar con uno de nuestros invitados, se trata del doctor Juan Carlos Ortiz Sablón, quien es especialista en medicina interna, y además jefe del grupo de expertos para atender a los pacientes de la COVID-19 en nuestra provincia. Doctor, reitero el saludo para usted. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar, hoy no vamos a hablar tanto de COVID, sino vamos a hablar de COVID, pero de vacunas, porque hay muchas inquietudes de la población acerca de Soberana Plus, de Agdala, vamos a hablar de la importancia que tiene vacunarse en medio de una pandemia que estamos viviendo. Nosotros, en las veces que hemos estado aquí en la televisión, hemos insistido, que la situación tan grande que ha habido con este virus depende del número tan grande de personas susceptibles que hay. En la medida que se disminuye el número de susceptibles, la enfermedad debe ir disminuyendo, incluso puede desaparecer. Y se ha hablado de la importancia de lo que se conoce como la inmunidad del rebaño, para lograr que concluya la enfermedad. Solo hay dos maneras en las cuales usted puede tener anticuerpos contra la enfermedad. Una es que usted tenga la enfermedad y desarrolle anticuerpos naturales, o la segunda es que usted se vacune. El hecho de nosotros tener nuestros propios candidatos vacunales que están disponibles, que están probados, que son efectivos, nos da una ventaja. Y eso ha provocado incluso que en otras provincias que han tenido situaciones como la nuestra, ya el número de casos haya ido disminuyendo. Y eso es la solución de nosotros. O que nos dé la enfermedad, que es riesgoso, porque entonces se pueden desarrollar formas graves de la enfermedad, o vacunarnos. Vacunarnos sería la solución para nosotros poder terminar la crisis que nosotros llevamos con esta pandemia. Es indispensable que las personas que no se han vacunado, que se informen y que se presenten a los vacunatorios, porque las vacunas están disponibles, y es la solución para garantizar, si bien que no se enfermen, que no tengan formas graves de la enfermedad. Bueno, hay muchos criterios, porque yo los he leído aquí, yo conversaba sobre las campañas difamatorias, esto lo sabemos, buscándole siempre, como dije ayer, la quinta pata al gato, que las vacunas cubanas, que no están homologadas, que por aquí, que por allá. ¿Qué hay de importante en esto de la vacunación? De que las vacunas cubanas, muchos dicen que tienen el virus incluido en su formación. De esto hemos hablado, pero es bueno que usted lo reitere, doctor. Bueno, es bueno hablar de cómo está compuesto el virus del SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es como una pelotica, y esta pelotica, dentro de la pelotica, está la información genética del virus. O sea, todos los virus para reproducirse necesitan entrar en una célula, darnos su información genética para que nuestro propio organismo reproduzca el virus. Ellos para entrar necesitan de la patica, la patica del virus, que es lo que se llama la proteína del espícula, y esa proteína que está fuera de donde está la información genética, es la que permite que entre el virus dentro de la célula del organismo. ¿Se adhiera a la célula? Que se adhiera a la célula, para que entonces el virus entre su información genética a la célula humana. Las vacunas cubanas se basan en el desarrollo de anticuerpos contra las proteínas del espícula, de la parte de afuera del virus. No tiene nada que ver con la información genética interna del virus. Por tanto, es imposible usted enfermarse porque le pongan una vacuna que desarrolle anticuerpos contra la parte exterior del virus, que además ni siquiera son partículas virales de virus vivo, son partículas hechas por ingeniería genética, por nuestro personal de ingeniería genética. Por tanto, es imposible enfermarse con el virus producto de la vacuna. Es imposible. Porque muchas personas, y vamos a ser sinceros, dicen, bueno, yo conozco personas que se pusieron una de las dosis y fallecieron. Eso es incierto, porque la vacuna no produce la muerte. Bueno, en realidad, lo que es cierto es que hay personas que se han vacunado y después en el curso de la vacunación han empezado con síntomas, han hecho formas graves y han fallecido. Eso ha sucedido, pero eso ha sucedido y no ha sido por el efecto de la vacuna provocando la enfermedad ni provocando el agravamiento de la enfermedad. ¿Qué sucede generalmente? Las cosas que nosotros decimos siempre del principio, que esto es una enfermedad de oportunidad, que cuando se pierde la oportunidad de evitar que el virus crezca en el organismo y que vaya a formas graves de la enfermedad, producen estas cosas. Si usted se vacunó y usted desarrolló síntomas tres o cuatro días después de la vacunación, sencillamente significa que usted estaba incubando el virus. A veces las personas, por un problema de información, no van a buscar la atención y culpan a la vacuna o piensan que son reacciones vacunales, lo que justifica sus síntomas, y llegan al sistema de nosotros de salud ya tarde con manifestaciones severas de la enfermedad. Y, por supuesto, el llegar tarde, no el vacunarse, el llegar tarde al sistema de salud es lo que provoca que las personas puedan tener formas graves, incluso formas letales de la enfermedad. No hace, no provoca, el hecho de vacunarse no provoca un agravamiento de la enfermedad. El hecho de llegar tarde al sistema sí provoca que las personas puedan tener manifestaciones graves y que lleguen de manera tardía donde no podamos hacer intervenciones que eviten la mortalidad. Bueno, vamos a hablar de este tema de Soberana Plus, personas que nos han escrito y dice, yo tuve todos los síntomas de la enfermedad, pero no tuve en aquel momento la oportunidad de un PCR para diagnosticarme. Yo quisiera, porque se ha dicho que es Soberana Plus, tengo temor por ponerme a GDALA. ¿Qué hay de cierto en este tema que está en debate en la población? Bueno, en realidad todas las vacunas cubanas tienen el mismo principio, el principio de hacer anticuerpos contra la proteína del espícula. Desde el punto de vista teórico, todas tienen el mismo mecanismo de funcionamiento. Por un problema de protocolo, de otras investigaciones, se ha diseñado utilizar las vacunas en diferentes momentos y en diferentes situaciones. Pero al final todas las vacunas van a producir anticuerpos. Hay un problema de que las personas a veces identifican como que si tuve la enfermedad y no me lo diagnosticaron y me pongo a GDALA, entonces no me va a hacer efecto. O si me pongo Soberana, sí me va a hacer efecto. Si usted tuvo la enfermedad, usted va a desarrollar anticuerpos naturales contra la enfermedad. Cualquiera de las vacunas que usted utilice, de las vacunas nacionales, lo que va a recibir es como una reactivación para aumentar el número de anticuerpos de la enfermedad. O sea, no es que porque haya tenido la enfermedad, diagnosticada o no, tenga contraindicación de una u otra de las vacunas. Es por un problema de estrategia de protocolo que los protocolos escogen una u otra variante de las vacunas. Pero ambas pueden ser perfectamente funcionantes como una reactivación de la vacuna. Bueno, usted sé que está al frente de todo este equipo de expertos que está elaborando contra la COVID-19 en la provincia de Urquín. Y usted me decía que habían hecho algún estudio de los pacientes que habían estado graves en el Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez, aquellos que estaban vacunados, que no estaban vacunados. ¿Qué hay de cierto? Nosotros llevamos estadísticas de los pacientes que habían vacunado. Recuerden que el primer grupo de vacunas que se hizo fue para los trabajadores de la salud. En el grupo de trabajadores de la salud, el número de reacciones adversas fue muy bajo. Las reacciones adversas generalmente se presentan en las primeras 24 a 48 horas y desaparecen en el periodo de las primeras 24 a 48 horas de manera rara en el tercer día y son generalmente menores. De ese grupo de personas, que fue un grupo grandísimo de trabajadores de la salud, nosotros tuvimos algún personal que ingresó en el hospital militar con manifestaciones sintomáticas. La mayor parte de las personas que ingresaron, trabajadores de la salud, fueron con forma ligera de la enfermedad. Recuerdo así, tres colegas de nosotros que tuvieron forma severa de la enfermedad sin llegar a forma grave. Forma severa porque necesitamos hacerle tratamiento con itolucimab o tratamiento con juvinsa en alguno del tratamiento para evitar que avanzara la enfermedad. Y las personas que tuvimos que hicieron forma severa de la enfermedad, incluso siendo trabajadores de la salud por cuestiones ajenas a su voluntad, fueron personas que llegaron tarde al sistema. Incluso dentro de los compañeros de nosotros, hay quien tuvo familiares enfermos, los estaban atendiendo, no se atendieron ellos porque estaban encargados de atender a su familiar. Y llegaron tarde al sistema. Y así todo, la vacuna funcionó porque no fueron a la terapia intensiva y no tuvimos, por supuesto, ningún fallecido que tuvieran vacunación completa dentro de los trabajadores de la salud. Después que vino la influencia de las nuevas cepas y el gran número de casos, han habido algunos casos. Yo no tengo la estadística de todos los casos de la provincia. Yo tengo la estadística de todos los casos. Por ejemplo, le puedo decir que en el mes de agosto, que fue uno de los meses que nosotros tuvimos mayor número de fallecidos en el hospital militar, en correspondencia con el número de ingresos que tuvimos, que fue muchísimo más, y el número de graves, solo una persona fue a la terapia intensiva y falleció, que había recibido dos dosis de vacuna. En el mes de agosto, ninguna persona con tres dosis de vacuna fue a la terapia intensiva ni ninguna persona en el hospital militar con tres dosis de vacuna falleció. Es decir, que las vacunas inhiben sobre todo llegar a la forma grave y crítica de la enfermedad. Previenen la forma grave y crítica de la enfermedad. Pero eso no quiere decir que nosotros no hagamos lo que nos corresponde como protocolo. Lo que corresponde como protocolo es que cuando usted tiene síntomas de la enfermedad, tiene que acudir y atenderse porque el programa de prevención para que el virus crezca y para que no llegue a formas graves incluye el uso del interferón temprano, incluye el uso de antiinflamatorios si lo necesita al inicio de la fase inflamatoria o segunda fase. Y si usted aún vacunado es capaz de retrasarse en su casa, puede desarrollar formas graves y si llega muy tarde al sistema, incluso vacunado puede desarrollar. De hecho, el número de fallecidos es bajo, pero hay un número de fallecidos en el país y en el mundo de pacientes vacunados. Y están en dependencia del momento en que usted acude a los servicios médicos y de la atención que usted recibe, en el momento que recibe la atención médica. Bueno, doctor, con su experiencia, su conocimiento, que yo lo digo aquí, es un placer tener al doctor Juan Carlos en el estudio, no solamente de la COVID, por otras patologías que ha atendido, con el reconocimiento popular. Desde esa experiencia que usted tiene, de lo que ha adquirido también con respecto a la COVID-19, doctor, ¿qué le recomienda a la población holguinera de toda la provincia que aún, algunos por temor, lo sea así, no han acudido a los vacunatorios? Bueno, lo único que nos puede sacar del vaccine que estamos nosotros ahí es la vacunación. Es la responsabilidad individual, es mantener las medidas de distanciamiento y es la vacunación. Y es que si usted tiene manifestaciones sintomáticas, ya sea después de la vacuna o sin relación con la vacuna, tiene que acudir al médico y tiene que empezar el tratamiento temprano. Empezando el tratamiento temprano no tiene por qué haber mortalidad. En el primer año y cuatro meses de la enfermedad, la mortalidad en holguinera era extremadamente rara, porque las personas llegaban temprano, se iniciaban los protocolos de manera adecuada. En la medida de que el número de casos aumentó y un grupo de personas quizás tomaron la decisión de hacerse tratamiento por su cuenta y llegar tarde a las instituciones, eso contribuyó a la mortalidad. Hay una contribución de la cepa nueva que es más infectante y que además produce más formas graves, pero lo fundamental es que hay que estar vacunado, que hay que mantener las medidas de protección. Y si usted tiene síntomas, usted acuda a los servicios de salud en tiempo y va a salir bien, va a salir bien. Hemos tenido muchísimos casos de pacientes muy seniles, muy enfermos y sin embargo se han ido para su casa, están en su casa. Doctor, gracias. Se va a quedar usted con nosotros hasta el final por si surge alguna inquietud de la población con respecto a este proceso de vacunación. Sé que muchas personas me están escribiendo. Vamos a tratar de dar acuse de recibo a la mayor cantidad de mensajes. Solamente tenemos 57 minutos. La restante, como siempre, si hay alguna preocupación, las vamos a tramitar y a través de las redes sociales vamos a dar la respuesta. Estamos listos para conocer ya el pronóstico del tiempo para los próximos minutos. Está con nosotros el Máster en Ciencia, José Piña. Sí, buenas tardes, holguineros. Continúa la sequía. Es preocupante la situación de la sequía en la provincia de Holguín y el estado de los embalses. Ayer solo precipitó en un punto de la provincia, 1,5 en un pluviómetro de la localidad de Maceo, municipio de Cacocún. Se mantiene la sequedad en la atmósfera. En esta imagen de satélite, ustedes ven la nubosidad y el flujo que está favoreciendo el aporte de humedad al centro del país y al occidente. En la región oriental, miren, cielo despejado, tiempo estable, seco, el viento está débil, por lo tanto, el calentamiento del día va a ser el que va a propiciar o favorecer las lluvias si ocurren hoy en nuestro territorio. El pronóstico para el resto del día de hoy, abundante sol, presencia de cielo parcialmente nublado y nublado en localidades montañosas de la provincia donde el ascenso térmico, bueno, pues, favorecerá las lluvias, pero de forma general las lluvias serán aisladas en el territorio holguinero. Y las temperaturas, mucho calor, 32, 35 grados Celsius y en la noche va a continuar el calor con registro de 24, 27 grados. El viento, variable débil durante todo el día y esto va a propiciar que aparezca el mecanismo de las brisas costeras en la tarde hasta 20 kilómetros por hora en todo el litorio holguinero y condición de mar tranquila con altura de la ola entre 0.3 y 0.4 metros. Esto es favorable para las labores de pesca de los pescadores. Y, bueno, en los próximos tres días no hay un fenómeno de lluvia. Según los modelos, no hay lluvia propicia a nuestra provincia. Vamos a tener sol y algunas nubes, las lluvias serán aisladas, mucho calor y estamos en la fase de cuarto creciente, tercer día de la luna. El sol mañana saldrá a las 6 y 53 minutos de la mañana y se pondrá a las 7 y 8 minutos de la tarde. Información meteorológica aquí en la revista especial. Nuestros servicios informativos comparten con ustedes una revista especial dedicada a promenorizar todo lo concerniente al sensible panorama epidemiológico de la provincia, justo en el horario del mediodía entre las 12 y la 1 pasado meridiano con retransmisión de 5 a 6 de la tarde. Abrimos espacio al diálogo con los holguineros animados en el común objetivo de hacer frente a la COVID-19 en una batalla que nos incluye a todos. Les invitamos a que continúen en la sintonía. Siempre por Telecristal. Bueno, siguen escribiendo nuestros amigos televidentes los temas, reitero, relacionados casi todos con la vacunación. Hay una preocupación acerca de la limpieza en el centro de aislamiento ubicado en El Fajardo, aquí en el municipio capital. Me han hecho llegar la información. Hay mucha preocupación allí, sobre todo las madres que tienen niños pequeños. Así que yo pido a la Dirección de Salud Pública al municipio capital revisar este tema con El Fajardo. Sé que tiene un equipo multidisciplinario allí que elabora muy bien, pero la higiene es fundamental ahora de tratar a cada uno de los pacientes en su estancia. Y bueno, son cada vez más las instituciones que se están sumando para atender casos positivos a la COVID-19 y también sospechosos en nuestra provincia de Holguín. Uno de ellos es la escuela conocida como Los Camilitos aquí en el municipio capital. Orestes Rodríguez Fojo estuvo por allá y trae los detalles. La formación de futuros oficiales con cualidades e inclinaciones por la profesión militar hoy no es la prioridad de este centro de estudios. Los efectos cada vez más preocupantes del virus del SARS-CoV-2 en territorio guinero han hecho que la escuela Camilo Cienfuegos de esta provincia se convierta por estos días en hospital de campaña de COVID-19 para pacientes con sintomatologías de bajo riesgo. Nosotros hemos recibido aquí aproximadamente 1.756 pacientes. Como pueden ver, en este momento en la instalación contamos con 137 pacientes a partir de la mejoría que ha tenido los resultados del trabajo eficiente que están haciendo los órganos locales del Poder Popular y el Ministerio de Salud aquí en esta provincia. De ello, nosotros hemos tenido que evacuar a 32 compañeros, o sea, pacientes a otras instalaciones hospitalarias y todo ha marchado según está previsto en los planes aprobados y con los aseguramientos que necesita esta actividad. Con un estricto protocolo para detener la propagación de la pandemia, esta institución da muestras de buenas prácticas ante un contexto epidemiológico complejo. Hacemos un recibimiento para entrevistarnos con los pacientes, podemos apreciar también qué tipo de cuadro clínico presenta el paciente en ese momento y poder actuar. Además de eso, le explicamos también a los pacientes las actividades que se realizan de forma terapéutica en la institución y le damos algunas indicaciones para que cuando suban a la sala el paciente vaya con más conocimiento y también brindarle más seguridad en la institución. A pesar de existir limitantes como pueden ser la escasez de determinados recursos, estos profesionales laboran sin horario específico para suplir con el factor humano aquello que no depende de su praxis. En este sentido, la labor de los denominados facilitadores es de suma importancia, los cuales son reconocidos luego de finalizar cada periodo de trabajo. Son un grupo de jóvenes que convocamos de manera voluntaria y se incorporaron a este trabajo de superación de la COVID-19 y entonces han desempeñado una tarea bastante seria y que se requiere de mucha responsabilidad. Pero a la vez estos se convierten en trabajadores políticos porque tienen que estar pendientes de los estados de opinión de las quejas de la población para ir superando cada una de estas deficiencias y erradicando y tener un feliz término que es cumplir la tarea satisfactoriamente. La planificación, ejecución y evaluación rigurosa hasta el más mínimo detalle es parte inherente de aquellos que pertenecen a las FARC y en este caso se cumple al pie de la letra con la gratificación del deber cumplido. Cuando recibimos esta tarea la recibimos consciente de que no íbamos a recibir una a lo largo de la Fuerza Armada de tanta importancia y que necesitara tanta sensibilidad, tanta humanidad como esta de salvar vidas. Todos vamos a recordar esta etapa como un paréntesis histórico de dolor pero que nos obligó a organizarnos, a disciplinarnos como la única vía que tiene nuestro pueblo de superar este tipo de obstáculos. A buscar ese yo soy fidel tan necesario de irnos corrigiendo el rumbo para que esta tarea llegue a un feliz término. Pero también tenemos el orgullo, el honor de salvar vidas y de tener la risa de nuestros pacientes. En medio de una situación sanitaria sin precedentes estos hombres y mujeres no se amilanan y encuentran en esta nueva misión un espacio donde el peligro se combate con exactitud, prolijidad y disciplina propia de muchos que han sido formados en instituciones como esta. Desde Orguín, Orestes Rodríguez Fojo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, decir a los amigos televidentes que se están comunicando a través de las plataformas digitales que estamos recepcionando las inquietudes para aclarar las dudas con los especialistas que nos acompañan hoy en el estudio. Nos vamos al mundo de los deportes. Está listo nuestro comentarista Noire Aguilera Montaña. Buenas tardes. Gracias, Raulito. Muy buenas tardes. En efecto, aquí está el deporte. La principal ciclista cubana en la última década, Arleny Sierra, finalizó octava en la clasificación general y tercera por puntos en el Tour de la Deche, finalizado este martes tras siete jornadas disputadas por pedalistas de 20 equipos multinacionales en Francia. Sierra culminó a tres minutos y diez segundos de la líder general, la estadounidense Lea Thomas, seguida a nueve segundos por las españolas Mavi García y Anne Santesteban. Thomas también encabezó la tabla por puntos con 38 delante de la campeona mundial italiana Marta Bastianelli con 31 y la cubana con 30. La séptima etapa y última la ganó la holandesa Lucinda Brand en la que Sierra terminó en el lugar 12 a 2,28 minutos de Brand. La directiva del club AR Monix Women Team elogió en la página organizacional de Facebook el buen rendimiento de la campeona cubana así como el destaque de otra integrante de la formación la italiana Katia Ragusa. tras ganar la primera etapa y colocarse al frente de la clasificación general la cubana se mantuvo entre las primeras en cruzar las metas y fue líder de la clasificación por puntos hasta el domingo. En 2019 cuando capitaneaba el Astana Women Team la manzanillera finalizó novena en el Tour de la Deutsche donde ganó tercer lugar en la sexta y las séptimas jornadas por lo cual mejoró este resultado. Al frente del AR Monix Women Team la manzanillera de 28 años llegó esta vez a Francia tras ganar por segunda edición consecutiva el Giro de la Tascana en Italia el 28 de agosto pasado. El próximo evento de sierra debe ser el campeonato mundial de ciclismo de ruta previsto del 19 al 26 de este mes en Bélgica aunque todavía no se oficializan las listas de partida de esta línea. Por otra parte el equipo femenino de Cuba enfrentará hoy al de México en la tercera jornada de la 19ª Copa Panamericana de Volleyball de Mayores que concluirá este domingo en el pabellón de Volleyball Ricardo Arias de Santo Domingo en República Dominicana. Las jóvenes discípulas de Yuelo Lazzabal tratarán de conseguir este miércoles su primer triunfo ante las mexicanas luego de perder 0-3 ante República Dominicana y Canadá en ese orden en la fase de preliminares por el sistema de todos contra todos. Los próximos compromisos de las cubanas serán contra Estados Unidos el jueves y Puerto Rico el viernes última fecha de las preliminares. Una vez concluida la reunión técnica Lazzabal expresó tenemos un equipo joven que era el que iba a participar en el campeonato mundial sub-20 pero se nos complicó con la pandemia. Al respecto explicó nuestro objetivo es darles oportunidad de juego a estas muchachas que no juegan un torneo desde 2019 y tienen muchos deseos de hacerlo. En los otros dos encuentros de este martes las estadounidenses vencieron 3-0 a las puertorriqueñas y las dominicanas superaron igualmente a las mexicanas. Por el programa de este miércoles también jugarán Estados Unidos y Canadá y República Dominicana y Puerto Rico. Hasta el momento Dominicana Canadá y Estados Unidos marchan al frente con dos triunfos sin reveses seguidas por México Puerto Rico y Cuba todos con 0 y 2. Para el sábado están previstos los partidos por los puestos 5 y 6 y los de semifinales de cruce entre los ocupantes de los lugares 2 y 3 en 1 y 4. Para el domingo discutir las medallas de bronce y oro. Bueno, como se sabe ya se ha dicho ha sido seleccionado como comisionado provincial de béisbol Leonardo París Johnson. Mientras tanto Iván Prieto que representa gran pero los guinero están en el equipo cubano para el campeonato mundial de la categoría sub-23. Con ellos conversarán en próximas emisiones así lo ha prometido nuestro periodista Vladimir Marrero Aguilera. Así me despido gracias tengan ustedes muy buenas tardes. Y nos vamos hacia la Villa Blanca porque los ibareños siguen dando muestra de solidaridad en medio del enfrentamiento a la COVID-19. El periodista Alfredo Claro trae los detalles. Son tiempos de solidaridad frente a la COVID-19. Así lo demuestran trabajadores de la cadena de tiendas Caribe en Jibara. Valor inculcado por Fidel y que hoy aflora ante el incremento de casos ingresados en hospitales de bajo riesgo habilitados a defecto como el existente en la sede municipal de ciencias médicas. Fuimos recogiendo entre los trabajadores todo lo que podíamos donar. Uno donó un jaboncito otro un paquete de detergente otro un lítrico de aceite porque en esta situación tan difícil yo creo que lo poco que se le dé a todo el mundo le va a hacer efecto. No nos podemos olvidar de esta situación que estamos atravesando y mantenernos cada día más unidos tanto en nuestras viviendas como en nuestros centros de trabajo cuidándonos unos a otros y teniendo muy presente que nuestra revolución siempre está presente ayudándonos y dándonos lo poco o lo mucho que tiene. Agradecemos todas las donaciones que nos ha hecho hoy nos ha hecho la donación la TRD pero hemos recibido donaciones de la federación y de los CDR todo aquí es importante y necesario todos nosotros los recibimos y tenemos un control se lo damos ahora esta parte del aceite se lo damos a la administración para que los alimentos aquí lleguen con mejor calidad a los pacientes aunque aquí ustedes pueden hacer una entrevista desde esta parte de acá que aquí la alimentación es muy buena aquí tengo un equipo de trabajo muy bueno administrativo que la parte de salud y la parte de la Universidad de Ciencias Médicas de la provincia le aseguran que los pacientes tengan los alimentos y aquí se realiza con calidad nosotros entrevistamos los médicos y el personal de enfermería entrevistan a los pacientes a ver si nos den quejas y sugerencias aparte de la parte médica es muy importante la parte de la alimentación de los pacientes múltiples pueden ser las maneras de contribuir en momentos excepcionales pero cuando apreciamos la actitud de nuestro pueblo claro que sentimos orgullo de ser cubanos desde Jibara Holguín Caso Sánchez y Alfredo Claro Sistema Informativo de la Televisión Cubana bueno vamos a continuar dialogando sobre vacunas aquí en nuestra revista especial como siempre un placer recibir por segunda vez a la doctora Minerva Fonseca Escobar especialista en MGI además epidemióloga y jefa del programa nacional de vacunación en el municipio capital doctora buenas tardes buenas tardes gracias por estar con nosotros sé que tiene mucho trabajo en estos días con el proceso de vacunación en varios grupos de edades usted trae una noticia bien importante bueno yo me adelanté y di algunos detalles de que ayer arribó precisamente la soberana 02 yo creo que usted amplía un poco más este tema bueno el día de ayer arribó al municipio capital la vacuna disculpe que estoy un poco no 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 importa lo importante es que llegue la información la vacuna soberana 02 ya se distribuyó por las 10 áreas de salud del municipio de Holguín se está organizando el proceso y mañana el municipio de Holguín arranca ya con la vacunación con soberana 02 se vacunará el grupo poblacional de 11 a 18 años en los puntos que están diseñados en cada área de salud siguiendo el mismo esquema o protocolo que hicimos con la DALA en los primeros grupos vacunados es decir en cada lugar habrá un prevacunal donde se le tomarán a los niños los signos vitales frecuencia cardíaca respiratoria PUDO TA en el caso que hubiera fismo pediátrico de ahí pasarían a la vacunación y la observación postvacunal de una hora que está establecida que suceda en cada caso esta vacuna se aplicará 05 mililitros de vacuna en el deltoide del niño es decir en el brazo con un intervalo de 28 días es decir sería la primera dosis hoy a los 28 días la segunda dosis y a los 56 días un refuerzo con Soberana Plus está llegando esta vacuna como decíamos ya distribución en el municipio capital pero entre hoy mañana y pasado mañana culminará distribuirse en toda la provincia en toda la provincia para que cada cual vaya arrancando según los procesos organizativos de cada cual está diseñado que suceda esta vacunación en tres días es decir a manera de campaña como hacemos la antipolio que estamos acostumbrados en el país a hacerlo desde el año 62 y esperamos que en tres días nos salga la vacunación del primer grupo que sería 11 18 años están las jeringuillas está el algodón todo está previsto todos los recursos están y entonces los municipios de seguro yo sé que usted es del municipio capital pero ahorita tuvimos la oportunidad de dialogar con los responsables en la provincia en cuanto se tenga ya la vacuna en cada uno de los territorios se va a arrancar en el resto de los municipios en el resto de los municipios lo que se quiere es precisamente esto que sea con la mayor prontitud bueno doctora vamos a aclarar algunas inquietudes y el doctor San Carlos también nos va a apoyar porque son varios los mensajes que nos llegan en estos momentos quisiéramos dar acusos de recibo a todos pero lamentablemente no podemos hay una duda generalizada porque me han llegado inquietudes y yo sé que la comunicación no ha fluido y usted y yo lo conversábamos personas que se han presentado a los vacunatorios y dice bueno yo tuve un test positivo pero no pude hacerme PCR yo vengo a vacunarme con Agdala y le han dicho en el vacunatorio no usted tiene que esperar la soberana Prus bueno en el territorio guinero la confirmación de la COVID-19 es con un PCR es decir me confirma un PCR positivo tener un test rápido positivo no me confirma de COVID y por tanto y demás según nuevas indicaciones estamos vacunando a todo ese grupo poblacional con Agdala por lo que se le pide a toda esa población que no se ha vacunado que en las labores de terreno no se da cuenta que existe gran número de población que no está vacunada todavía ni con una sola dosis que acude a los vacunatorios a recibir su dosis de Agdala que es la que le corresponde ha habido casos presuntivos de COVID es decir que he tenido un familiar positivo que he tenido una gripe y me quedé en la casa ese paciente también lleva Agdala y se le está pidiendo a toda la población que acude con prontitud a los vacunatorios porque la vacuna está para inmunizarlos yo le pido a todas las personas yo le pido a todas las personas precisamente también a los que están laborando los vacunatorios la persona que tuvo síntomas de la enfermedad pero no se diagnosticó con un PCR quizás usted tuvo un test positivo pero no se diagnosticó con un PCR usted se va a vacunar con Agdala es lo que está establecido bueno por acá nos escribe la amiga Daisy nos dice hola buenos días agradecer a los especialistas que están con nosotros en el estudio quería saber en el caso de una persona que ya tenía las tres dosis de Agdala y con todo el tiempo establecido debe ponerse la soberana plus doctor eso no está establecido por protocolo en este momento probablemente en el futuro eso se puede hacer hay una cosa que es importante que las personas entiendan es que usted puede tener anticuerpos naturales por la enfermedad o anticuerpos que desarrolla por la vacunación hay personas que piensan que como tuvieron la enfermedad una u otra vacuna hace diferencia le explicábamos que era por protocolo lo que está protocolizado a aquellas personas que no se confirmó es que se pongan las tres dosis de Agdala cada vez que usted después que usted tiene anticuerpos cada vez que usted tiene una vacunación usted lo que hace es aumentar los títulos de anticuerpos el hecho de tener tres dosis de Agdala este es hasta conveniente porque usted va a tener tres dosis de refuerzo después de una vacunación aun cuando hubiera tenido la enfermedad sin confirmación entonces que las personas no tengan miedo que eso no le va a pasar nada puede ser que alguna persona desarrolle síntomas después que se haya vacunado sí lo que tiene que acudir es temprano las tres dosis de Agdala va a ser como tres refuerzos para después de haber tenido una enfermedad en caso de que lo hubieran tenido sin confirmación que eso que cada vez que usted tenga una enfermedad de forma natural no está todavía definido exactamente qué tiempo usted mantiene los anticuerpos naturales pero se calcula que sea entre tres y seis meses o sea después que usted tiene una enfermedad natural y desarrollo anticuerpos usted tiene un periodo de tiempo que va a estar cubierto con los anticuerpos naturales y lo que hacen las vacunas la que se decida según protocolo va a ser aumentar ese título de anticuerpos para evitar que usted vaya a tener la vacunación en el momento que empiecen a disminuir los anticuerpos naturales o sea aquí lo que hay que llevarse como información es que hay que vacunarse si usted hubo la enfermedad o si no tuvo la enfermedad las personas que estuvieron la enfermedad que se les confirmó la enfermedad que ya tienen un título de anticuerpos en su organismo tienen no menos de tres a seis meses de anticuerpos naturales que los protegen y por eso en este momento no son la prioridad del sistema de vacunación que en un momento van a empezar a llegar las vacunas de refuerzo para aumentar los títulos de inmunidad son los que tienen los PCR positivos que están en la base de datos es algo que hay que tener en cuenta también se ha hablado del protocolo dice que para vacunarse con ACDAL a las personas que tuvieron síntomas el protocolo establece dos meses pero algunos especialistas también hablan que cuando usted ya no tenga síntomas de la enfermedad puede vacunarse ¿es cierto? eso es cierto eso es cierto y eso no es una definición cubana es una definición de la Organización Mundial de la Salud que se hacen con otras vacunas también una vez que usted ha salido de las manifestaciones sintomáticas de las manifestaciones sintomáticas que usted se siente bien que no tiene ninguna manifestación usted perfectamente se puede vacunar con cualquier vacuna con una vacuna cubana cualquiera de las que sea con una vacuna internacional porque hay personas que viajan y quieren vacunarse en otro centro lo que no es recomendable si usted tiene un nivel de anticuerpos porque tuvo una vacunación completa o porque tuvo una enfermedad reciente malgastar una vacuna en el momento que usted está protegido por su anticuerpo ¿qué sucede? en las personas que no tuvieron confirmación de la enfermedad nosotros no sabemos si tuvieron o no la enfermedad no tenemos confirmación entonces ¿qué es lo más seguro? vacúnese usted se vacuna y ya nosotros nos aseguramos que usted tiene los anticuerpos de la vacuna y si usted tuvo la enfermedad y no se la pudimos diagnosticar usted sencillamente está recibiendo un refuerzo que va a tener más anticuerpos que aquella persona que no tuvo la vacuna y se vacunó bueno también otra de las inquietudes por acá el amigo Luis Alberto Verdecia tiene preocupación no sé si la doctora tenga la información acerca de el famoso timerosal como se conoce popularmente las personas que son alérgicas la vacuna viene en este lote o todavía no se ha informado bueno la información que puedo dar es que se estaba creando una dala sin timerosal para este grupo poblacional hasta ahora lo que sé ayer se informó en la mesa redonda yo estuve viendo acerca de esta vacuna que se está produciendo vamos a decir se está produciendo y yo estoy seguro que en cuanto se tengan las dosis bueno van a comenzar a llegar a cada uno de los territorios porque es una de las inquietudes de los grupos poblacionales de este tipo la vacuna existe incluso un número de vacunas estuvo en la provincia porque la vacuna adala monodosis que se llama que cada bulbito tiene una dosis completa se utilizó en algún número de personal de la salud que eran alérgicos y se vacunó con adala monodosis en este momento no tenemos la adala monodosis para los alérgicos como programa se está priorizando la vacuna que tenemos ahora la campaña para vacunar el mayor número de personas por tanto las personas que son alérgicas le pedimos que tienen que redoblar las medidas de protección para evitar pero que su vacuna va a venir que está en fabricación y que se le va a poner ¿qué debe hacer una persona otra de las inquietudes que comienza el ciclo el esquema de adala y cuando termina la primera o quizás la segunda dosis comienza con síntomas de la enfermedad estoy hablando de falta de aire quizás o catarro o fiebre ¿qué es lo que tiene que hacer? cualquier persona cualquier persona que tenga síntomas en el curso de la vacunación hay que detener inmediatamente la vacunación y acudir a su área de salud y llegar una persona con síntomas es un sospechoso y se desarrolla el protocolo de sospechoso de tratar de confirmar o tratar de confirmar que el paciente no tuvo la vacunación no tuvo la enfermedad si el paciente se confirma que tuvo una enfermedad COVID ya pasa a ser un paciente positivo y pasa entonces al grupo de que entonces va a haber que hacerle vacunación con Soberana Plus cuando le corresponda según le corresponda y si se excluye que tuvo la enfermedad sencillamente se completa su esquema de vacunación pero necesita un periodo en el cual se detiene la vacunación se investiga y hay que llegar a la conclusión del caso si era positivo se pasa al esquema de la Soberana Plus y si era negativo de la enfermedad pues termina su vacunación es decir y si no hay método diagnóstico en ese momento y tiene que interrumpir puede retomar luego que termine los síntomas puede retomar la vacunación al terminar los síntomas ¿cuántos días hay entre una dosis y otra para que se pierda el esquema? si es de segunda para la tercera dosis no se pierde esquema es decir tenemos de segunda para la tercera hasta 28 días en lo que es un esquema normal si yo me enfermo pero si me enfermo y esperar que suprima los síntomas ya voy cuando esté bien como dice el profe Juan Carlos me pongo mi dosis y ya cerré mi esquema es decir que de segunda para tercera no hay problema puedo esperar 35 o 40 días no hay problema ya voy me pongo mi tercera dosis y cierro mi esquema de vacunación la dificultad viene siendo en el caso que interrumpe esquema después de primera dosis porque primera dosis es nada más tiene después de los 14 días establecidos 12 días ya si de primera dosis pasaría del mes sin la vacuna si habría que volver a reiniciar esquema es decir empezar por la primera dosis de nuevo por acá me están preguntando el amigo Ramón que hay de cierto dice que escuchó que se van a comenzar a hacer test rápidos en los vacunatorios creo que no de esto no hay información doctor si hay información si hay información la información es que no es necesario ni los test rápidos de antígenos o sea en el paciente asintomático no hay necesidad de hacer test rápidos de antígenos ni los test de anticuerpo a ver si le dio la enfermedad esas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que no son efectivos que no ayudan que no ayudan porque la vacuna no solo produce no solo induce la producción de anticuerpo contra la enfermedad induce la formación de células T que las células T no se ven en las pruebas de anticuerpo que normalmente hacemos que son parte importante del control de la enfermedad por tanto la respuesta es no usted si tiene manifestaciones clínicas se convierte en un sospechoso y se trata como un sospechoso y cuando se excluya o se confirme la enfermedad pasa al protocolo que le corresponde según la decisión médica ¿qué puede suceder Raulito? puede suceder que no tengamos medio diagnóstico y que la persona en el medio de la vacunación quizás tuvo quizás tuvo la enfermedad y no la pudimos confirmar ¿eso pudiera suceder? sí eso pudiera suceder después que se le dé el periodo de descanso que normalmente requiere a la persona se puede continuar con la vacunación si usted tuvo la enfermedad y al final usted no se la pudimos confirmar esa dosis que le faltaba que se le va a dar le sirve como una dosis de refuerzo va a tener más anticuerpos que la persona que se vacunó solamente o que la persona que solamente tuvo la enfermedad o sea las personas no deben tener miedo en vacunarse que la vacuna no les va a hacer daño lo que va a hacer daño es tener síntomas e ignorarlo y no venir a las instituciones de salud o venir tarde eso sí es muy peligroso vacunarse es la solución del problema que tenemos nosotros dice por acá la amiga Reina dice buenas tardes quisiera preguntar a los especialistas en el estudio dice que su hija se puso la primera dosis la vacuna al otro día comenzó con los síntomas y aún continúa enferma ahora para continuar con la vacunación ¿cuál es el proceso? ya usted explicaba de que hay que hacer un seguimiento y se trata como sospechoso ¿no es así? a esta persona la amiga Melisa se comunica con nosotros dice que en su casa su padre y ella están con COVID mi madre salió negativa al test y mi papá positivo al test y negativo al suma pero yo salí positiva a los dos nosotros queremos saber qué vacuna es la que nos corresponde bueno en el caso de ellos es Agdala porque con PCR no sé no sé uno va adquiriendo conocimiento el único paso es ella ahí la única confirmada ella todavía está pendiente no dice que está confirmada ella está confirmada con dos test de antígeno salió positiva a los dos es decir al test y al test rápido y al suma sigue siendo un test de antígeno no es la prueba confirmatoria la prueba confirmatoria es el PCR se le debe haber tomado PCR porque automáticamente las personas que tienen un test positivo de los que se hace en el centro provincial de higiene esa misma muestra se manda al laboratorio para confirmación o sea en el curso de los próximos días llegará su confirmación y se tomará la decisión si entonces pasa al protocolo de convalesciente o continúa con su vacunación la amiga Denia dice que preguntaron los especialistas dice una paciente con arritmia cardíaca ella es lo que padece puede vacunarse porque me vacuné el día 3 y me dio falta de aire siempre en los vacunatorios hay un grupo médico que tiene que evaluar las personas ninguna persona con una enfermedad crónica que esté descompensada se puede vacunar llámese enfermedad de cardiovasculares hipertensión diabetes ninguna enfermedad descompensada se puede vacunar pero no es que no se pueda vacunar de manera absoluta es que es una cosa temporal hasta que usted se compense de su enfermedad y después continúe con su sistema de vacunación es importante también que hay veces que cuando uno va a los vacunatorios se pone nervioso y le sube la presión y se siente falta de aire y no es necesariamente descompensación de la enfermedad hay personas que se ponen ansiosas ha habido mucho manejo de la información alrededor de la vacunación y a veces las personas llegan y eso le influye en su estado de ánimo siempre las personas que tengan una enfermedad crónica que tenga duda de la compensación de su enfermedad tiene que ver a su especialista para asegurar que estén compensados en el momento de la vacunación y la mayor parte de nuestros abuelitos ya se vacunaron y no ha habido problemas serios de vacunación entonces no tiene por qué tener problemas siempre y cuando esté compensada de su enfermedad bueno a modo de resumen toda aquella persona que tuvo síntomas pero no se diagnosticó con un PCR le corresponde a GDALA una vez que ya no tenga los síntomas de la enfermedad puede vacunarse la persona que se ponga la primera dosis y comience con síntomas de la enfermedad tiene que detener el esquema de vacunación y entonces se trata como un sospechoso de segunda para tercera si tuvo síntomas y no se diagnostica con la enfermedad puede ponerse la tercera dosis es lo que está establecido y lo otro muy importante hay que vacunarse hay que vacunarse porque la vacuna junto a las medidas de protección es lo que va a evitar que sigan incrementándose los casos positivos en nuestra población bueno agradecer la presencia de ustedes acá en el estudio a la doctora Minerva al doctor Juan Carlos por la explicación minuciosa que han dado acerca del enfrentamiento a la COVID-19 usted lo ha escuchado despejamos muchas inquietudes hay que vacunarse para lograr paulatinamente volver a la normalidad también que disminuyan los fallecidos de la COVID-19 ya bastante vidas ha cobrado en el mundo en Cuba y en los ordineros cuídese mucho vacúnese ahora mismo vaya a los vacunatorios es una recomendación que le dan los especialistas de Holguín y de nuestro país mañana la cita exactamente las 12 del mediodía con más del enfrentamiento a la pandemia tengan todos excelente jornada de Holguín de Holguín Gracias por ver el video.